Y si no lo has hecho, es tu momento, hazlo ahora. Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos, mi nombre es Joana Mancicidor, soy instructora de ritmo en latinos y bailarina. En el video de hoy vamos a hablar de los proyectos coreográficos. ¿Verdaderamente se aprende a bailar en los bootcamps? Primero vamos a hacer la aclaración del término del proyecto coreográfico. ¿De qué se trata? ¿Qué significa que es un proyecto coreográfico? Entonces, por ejemplo, un bailarín dice, hay un proyecto coreográfico, se va a bailar esta canción, se va a hacer una coreografía con esta canción. Entonces te dicen, se va el proyecto Lura 16 horas de entrenamiento, en las cuales eso va a ser durante dos meses. Dos horas a la semana, puede ser dos horas juntas un día, o un día una hora, otro día otra hora, y se hacen las 16 horas de entrenamiento. Se invita a toda la gente porque toda la gente quiere bailar con ese bailarín o bailarina, se cobra, tienen que pagar por entrenar con ellos, y memorizan una coreografía. Luego, después se baila, se hace un show, un espectáculo, hacen su performance, todos con el bailarín, bailan este trabajo que estuvieron haciendo por 16 horas, por ejemplo. Dos meses, dos horas por semana, lo estuvieron haciendo por dos meses, este proyecto. ¿Vale? Eso es un proyecto coreográfico, que es dirigido por un bailarín, que planifica, organiza una coreografía y la dirige. Ok, la pregunta es, ¿se aprende a bailar en un proyecto coreográfico? Ha sido súper controversial porque crea polémica, porque hay diferentes puntos de vista. No me gusta ser purista, ser cerrada, pero sí que es verdad que la gente, las personas que entran a este tipo de, a los proyectos coreográficos, van con el afán de que, porque ya tomaron ese proyecto de esta coreografía X, ya van a salir bailando listos para, con un nivel, con un nivel de baile exageradamente por allá. Y hay una confusión, yo creo que, me encanta que se haga un proyecto coreográfico, nada que decir, no estoy echando abajo el trabajo de mis compañeros, nada que ver, pero tiene que haber una claridad en la persona que toma ese proyecto, en que tenga claro, que se lo tome como una experiencia. Y los que están ofreciendo este servicio del proyecto, que tengan también los requisitos. Algunos que yo conozco sí que lo hacen, te dicen, esta es la coreografía, este es el nivel, se necesitan ciertos requerimientos. Si no los tienes, pues no puedes participar. Por lo tanto, eso te dice que tiene que haber un conocimiento, tiene que haber una base detrás. No es que ya yo tengo el dinero, pago y voy a salir bailando lista para el show. No, sí que es una experiencia, sí a lo mejor vas a aprender la forma de trabajo del bailarín con el que estás trabajando, viviendo el proceso, porque es un proceso aprenderse una coreografía. Pero no, yo recomiendo a las personas que quieran mejorar su baile, que lo mezclen el baile social con las clases de baile. Eso es lo que te va a ayudar a crecer y mejorar tu baile. Entender de música, entender de otras técnicas, te va a hacer crecer, te va a hacer, ok. Pero el proyecto coreográfico, tómalo como una experiencia, como ok, un desafío. Mucha gente baila muy bien, pero nunca se ha subido a un escenario y a lo mejor le hace ilusión bailar con X bailarín. Ahí sí, totalmente de acuerdo, no tengo nada que decir, me encanta. De hecho, yo también he hecho proyectos coreográficos. Pero pasa que las personas pagan, se frustran porque no pueden aprenderse la coreografía, porque pensaron que iba a ser más fácil, porque pensaron que... y se frustran y se retiran y después hablar mal de tu trabajo o de la persona que está organizando el proyecto. Y entonces tiene que hablarse desde antes los requerimientos y el que va a entrar al proyecto tiene que también tener claro que se lo tome como una experiencia. Si quiere aprender, si quiere más técnica, toma clases regulares, ¿vale? Es un tema bien delicado porque hay muchos puntos de vista. Por otro lado, en este rubro es bien desagradecido nuestro trabajo porque hay mucho intrusismo. Ahora cualquier persona que da clases de baile no es simpático y puede dar clases porque se le da bien, pero igual no tiene ahí el conocimiento o a lo mejor está enseñando al revés, está enseñando sin una buena base, sin un fundamento, sin una planificación. Entonces, claro, los que estamos en este mundo tenemos que hacer dinero como todo el mundo. Entonces, claro, ahora en este último tiempo se puso de moda los proyectos coreográficos porque se hace dinero. Uno se asegura un mínimo de, uno pone un cupo limitado para este trabajo y claro que merece la pena porque uno se asegura algo, pero por otro lado se abusa, ah, sí, sí, vas a aprender, ven, ven y se mete a toda la gente y después la persona, la persona no aprendió. No aprendió o solamente, bueno, vivió la experiencia. Si te lo vas a tomar como una experiencia, buenísimo, porque seguro que te va a encantar, es algo, se pasa muy bien, conoce a otra gente, te desafía a ti mismo, la emoción en el escenario es increíble, maravillosa, pero si te lo vas a, según cómo te lo plantees, si vas a pensar que con eso ya vas a salir profesional del baile, perdona que te lo diga, pero no, no es así. Toma otras clases, intaga más, pregunta, investiga más, pero vas a crecer y mejorar mezclando. ¿Por qué digo yo el baile social? Porque en el baile social es donde se ve la verdad, en el baile social no hay coreografía. En el baile social se sabe si tienes conocimiento musical, si puedes seguir a tu partner, si estás bailando salsa en pareja, por ejemplo, se ve si eres buena improvisando o bueno improvisando, se ve la verdad, como digo yo. Entonces, si quieres mejorar eso, mezcla clases con social, ahí te vas a encontrar tú. Si quieres tomar una experiencia, buenísimo, apúntate a todos los proyectos coreográficos que puedas y éxito y disfruta y maravilloso. Ahora, que no te confundan en un proyecto coreográfico, no vas a aprender a bailar, porque tú estás supuesto ya a saber bailar, ya tienes que tener un nivel de baile, ¿vale? Bueno, te mando un saludo, mi nombre es Joana Mancicidor, te hablo desde Los Miami, espero que te encuentres maravillosamente, espero que me sigas, espero que les des like, espero que te suscribas. Y si no lo has hecho, es tu momento, hazlo ahora, ¿vale? Me despido, espero que te encuentres de maravilla, eso es todo, adelante estudios.